E-Originals, el proyecto para apoyar estudios independientes de Electronic Arts, sigue dando sus frutos. Tras el genial A Way Out, ahora podemos disfrutar de la secuela de Unravel, Unravel 2. Unravel 2 es una de esas secuelas en las que se mantiene la esencia y se adereza con pequeños cambios. Sigue siendo un juego de plataformas y puzles de desarrollo lateral, aunque ahora introduce el elemento cooperativo. Yarny recibe un nuevo compañero de aventuras, que redefinirá la manera en la que nos planteamos cada desafío, cada salto y cada plataforma. El hecho de que los dos protagonistas estén unidos por un hilo nos permite realizar acciones imposibles en solitario. Descolgarnos por el hilo mientras el otro personaje nos mueve de un lado a otro, e encontrar el camino correcto con ambos personajes para que el hilo no se quede enganchado o resolver un puzle con varios elementos a la vez serán una constante. A pesar de su enfoque cooperativo, se trata de un juego que podemos disfrutar perfectamente en solitario. Podemos controlar a los dos personajes por separado pulsando un botón o hacer que se fusionen para desplazarnos cómodamente como si solo hubiese un único protagonista. Pero en solitario se sigue jugando genial y es totalmente recomendable. La historia principal nos lleva a lo largo de 7 escenarios bastante variados donde, como en la primera parte, descubrimos una historia contada de manera un tanto etérea, pero de la que se desprende mucho sentimiento. Con un faro como Hub en el que elegimos nivel y vemos los coleccionables conseguidos, iremos recorriendo ciudades, fábricas o bosques hasta encontrar la luz. Unravel 2 es un título que quizás no plantea demasiada dificultad, sobre todo si somos veteranos con las plataformas y los puzles, pero es tremendamente satisfactorio. Todo está muy bien medido para evitar momentos de frustración y, gracias a la música y al diseño de niveles, es un auténtico gustazo progresar. Siempre tienes ganas de ver qué será lo siguiente. Por suerte, además de los coleccionables para ampliar la duración y la dificultad de los niveles principales, tenemos una serie de niveles secundarios ajenos a la historia principal mucho más desafiantes y complejos. Esta serie de niveles nos ha gustado muchísimo y nos ha hecho darnos cuenta de lo que puede dar de sí una mecánica aparentemente tan inocente y sencilla como la de Unravel. Como en el primer juego, la presentación de Unravel 2 es importantísima. El juego se ve espectacular, con momentos absolutamente fotorrealistas y otros que nos dejan sin respiración por lo que está ocurriendo en pantalla. Es una secuela que también intenta mejorar en el ritmo, con momentos escriptados muy bien integrados en la jugabilidad para hacerla más variada y emocionante que nunca. Es cierto que gráficamente no se puede comparar con juegos de otros géneros, pero nos parece increíble lo que un estudio pequeño puede hacer a nivel visual. Hay escenarios por los que vamos a pasar corriendo y no vamos a volver a ver que tienen un enorme trabajo detrás y que están muy, muy detallados. Además, aunque mantiene siempre su perspectiva lateral, juega un poco más con la cámara, algo que se agradece. Por último, no podíamos dejar de hablar de la preciosa banda sonora que nos acompaña en todo momento. Melodías que nos envuelven en paz o nos ponen en alerta siempre con las notas adecuadas y que le ponen la guinda a la experiencia. Lo hemos hablado alguna que otra vez en nuestros análisis. Hay juegos que sencillamente tienen buen corazón. Puedes sentir como el equipo detrás de ellos se ha dejado el alma en crear algo que consiga transmitir sentimientos al jugador. Hay juegos que simplemente quieren hacernos sentir un poco niños y hacer que sonriamos, que nos asustemos y que nos sorprendamos. Y Unravel 2 es uno de ellos. Además, no todo son sensaciones y experiencias. Unravel 2 es una aventura muy bien diseñada, con mucha variedad y buen ritmo y con una colección de pruebas adicionales para los que busquen un desafío. El cooperativo le sienta genial, pero si queremos jugarlo en solitario podemos hacerlo también sin problemas. Como es normal, pierde un poco el factor sorpresa, pero creemos que es una aventura lo suficientemente sólida y completa para recomendarla a todos los que disfrutaran con el original o tengan un mínimo de interés en las plataformas y los puzzles. ¡Gracias!